Tercera versión de la feria Espacio Mujer. Un evento dedicado especialmente para ti. Donde encontrarás las últimas tendencias en moda, belleza, gourmet, deco y mucho más. Con más de 80 expositores provenientes de todo el país. Invitados especiales. 8, 9 y 10 de abril. El Centro de Eventos Puerto Marina, al costado del Domo Marina del Sol. Entérate de todas las novedades en www.espaciumujer.cl ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!